Esta es una finca, es una casa de tres cuartos, dos baños, garaje doble. Esta casa tiene cinco acres, casi cinco acres, un poquito menos de cinco acres. Esta casa está muy bonita, pues es una casa que tiene todo, cerca al comercio, cerca al aeropuerto, cerca a todo, o sea es una finca con cinco acres, piden 180 mil dólares por ella, por la casa con cinco acres, tiene cinco acres de terreno, está cerca a todo, tiene los cinco acres, pide los cinco acres de terreno. Una casa con finca, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104.